Las noches, las pastas, despiertas En el cielo, al suelo, el frío, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, el frío, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, el frío, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, al suelo, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, mi fuerza, de decirte no más En el cielo, mi fuerza, de decirte no más